Pero esta noche, tarde, yo quiero traer una palabra y diga conmigo yo soy un hombre de fe Hermanas yo soy una mujer de fe Tienes que declararlo con tu boca, tienes que declararlo con tu boca Si tú solamente lo crees en tu corazón pero no lo confiesas con tu boca nada más estamos a la mitad del camino Alguien me ayuda en esta noche Pero si lo has creído en tu corazón y lo declaras con tu boca entonces la obra está completa Amén Porque dice si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca entonces eres salvo Alguien dice amén El centurión dijo Señor nada más di la palabra Alguien despierte esta noche Yo sé que vienen del trabajo, cansados, el calor Nosotros venimos de San Luis Potosí y allá está delicioso Ahí necesitas una chamarrita Ok Pero todavía nos falta salir esta semana Todavía falta miércoles, jueves y viernes y algunos todavía trabajar el sábado Y necesitamos una palabra Alguien ayúdeme en esta noche Necesitamos una palabra, necesitamos una unción Necesitamos una impartición, necesitamos una revelación Necesitamos una impartición, una palabra Una dirección, una instrucción para salir esta semana Victoriosos Alguien me ayuda en esta noche Para salir esta semana Si tienes que enfrentar ese gigante, esa cosa o lo que sea Pues enfréntalo en el nombre de Jesús Confróntalo en el nombre de Jesucristo Con una palabra así como dijo David Yo no vengo a ti con espada o lanza y jabalina Pero vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te cortaré la cabeza Tienes que levantarte Tengo que levantarme valiente Y usar la autoridad que Dios nos ha dado Dice la palabra hoy hará serpientes y escorpiones Y toda la fuerza del maligno No nomás la mitad de la fuerza del maligno No solamente una cosa del maligno Pero toda la fuerza del maligno Y nada te dañará Alguien ayúdeme esta noche Alguien, alguien permita que su espíritu de fe Se comience a levantar de dentro de usted Y diga yo enfrento esa cosa Yo enfrento esa enfermedad Yo enfrento esa situación En el nombre de Jehová de los ejércitos Y yo obtengo y yo gano Y yo venzo y yo conquisto Y yo soy más que vencedor Alguien, alguien me ayude esta noche Alguien póngase de pie y haga un ruido esta noche Alguien haga un ruido esta noche Aleluya Permite, permite que tu espíritu de fe Sea agitado, aleluya Permite, permite que esa presencia de Dios Se levante de dentro de ti, aleluya Por unos segundos más Una, dos, tres Alguien haga un ruido esta noche Yo creo que puedes más que eso Creo que puedes algo más fuerte que eso El pueblo de Israel fue alrededor de Jericó Siete días y en el último día Siete vueltas y en la última vuelta Gritaron y los muros se cayeron Por los seis días Estaban ejercitando su fe Dile al que está a tu lado Ejercita tu fe Por seis Por seis días Estaban ejercitando su fe Este muro se va a caer Yo pienso que esto es lo que andaban diciendo Esta enfermedad va a ser sanada Alguien levántese Esta deuda va a ser cancelada Este problema va a ser arreglado Por seis días Estos muros se van a caer Pero no decía nada Pero hasta el último día Fue cuando sacaron toda la La fuerza Amén Antes que te sientes Levanta tus manos al Señor Aleluya Y di conmigo Señor Yo soy tu hijo Y yo recibo tu palabra Y yo creo tu palabra Y yo voy a dar pasos de fe En lo que dice tu palabra En el nombre de Jesús Amén Ahora si antes que te sientes Levanta una alabanza fuerte Aleluya Vamos, vamos Vamos Aleluya Aleluya Yes Aleluya 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 Si puede sentarse Puede sentarse Pero manténgase expectante Y prometo ir lo más rápido que pueda Pero esta noche Yo quiero darle unas cuantas palabras Acerca de Edificando nuestra fe Amén La palabra del Señor Dice en el Libro de Judas 20 Si estás allí Judas 20 Sabe que Judas No tiene capítulos Más que versículos Sabe Ahí en Judas 20 Mira lo que dice Estás ahí Dice si Pero vosotros amados Edificándonos Sobre vuestra santísima fe Orando en el Espíritu Santo Pero vosotros amados Edificándonos En vuestra santísima fe Orando En el Espíritu Santo Esa palabra Pero vosotros Amados Pero Simplemente para Nombrar algo rápido Rápido Significa que No sé de los demás Yo no sé de la otra iglesia Yo no sé de los otros pastores Yo no sé de los otros Yo no sé Pero vosotros hermanos Pero vosotros hermanos Significa que Yo soy el responsable De edificarme En mi santísima fe Yo no puedo ser responsable A alguien más Yo no puedo ser responsable A la otra iglesia Al otro pastor Al otro ministerio No Pero vosotros hermanos Edifiquense Edificados En vuestra santísima fe Rápidamente Primeramente Primeramente Tienes que saber Que la fe que tú recibiste No vino de un planeta No vino de un hermano No vino de un pastor No vino de una iglesia Esa santísima fe Vino de parte Del Dios Del Dios Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo O sea no No lo tomes Como a la ligera O que es una Una cosa cualquiera Recibiste Es un gran regalo Que está dentro de ti Alguien me ayude esta noche Amén Pero una vez que has recibido Ese regalo de fe Por ese regalo de fe Recibiste salvación Vida eterna Perdón de pecados Sanidad Liberación Bendiciones Etcétera 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 Ahora por esa misma fe Vamos a vivir Una vida de victoria Pero vosotros hermanos Edifiquense En vuestra santísima fe En otras palabras Que nuestra fe Este siendo edificada Constantemente ¿Alguien dice amén? Ahora dile al que está A tu lado Necesitamos Dile necesitamos Mantener El switch De nuestra fe Encendido ¿Está conmigo? ¿Sí está conmigo? Ah caray No sabía que eran Necesitamos Tener Nuestro switch De fe Siempre Encendido No vas Y lo prendes Y lo apagas Cada vez que lo necesitas O cuando ya no lo necesitas ¿Está conmigo? Lo mantienes Siempre Encendido Ahora Quiero ir rápido Con toda esta información Pero necesito Decirte dos cosas Hay algo que yo le llamo El ciclo de fe Y No Quiero tomar Tanto tiempo En eso Pero hay algo que le llamo El ciclo de fe En Lucas 6 45 No 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 di esas Estas escrituras Porque no las tenía En mi bosquejo Pero En Lucas 6 45 Dice que de la Abundancia Del corazón Habla la boca Ponga su mano Aquí en su corazón Amén Si De lo que está aquí En nuestro corazón De eso ¿Va qué? Ok Y de eso Que habla la boca Se va a volver A llenar ¿Qué? Nuestro corazón Y de eso Que se llena El corazón Entonces Se suabla la boca Y de eso Que habla la boca Se vuelve ¿Qué? A llenar el corazón Y de lo que se llenó El corazón Y de lo que habla La boca Y de lo que Se llenó El corazón ¿Ves? Diga conmigo Es un ciclo De fe La gente dice No es que yo No sé cómo Tener fe ¿Está conmigo? O no sé Si tengo fe O mi fe Es muy pequeña O mi fe Es muy débil O yo no sé Qué tantas Excusas La gente Dice Pero yo vengo A decirte Esta noche Lo que la Biblia Dice Primera cosa Que te quiero Decir Es que Dios te dio A ti Un regalo De fe Está en tu corazón Está dentro De ti Pero es necesario Que tomemos Responsabilidad Y edifiquemos Nos edifiquemos En nuestra Santísima fe ¿Está conmigo? Y una de las formas Obviamente conocemos La Biblia Que fe Viene por el oír El oír Por la palabra Pero una de las cosas Uno de los ejercicios Para mantener Nuestra fe encendida Es de lo que está Lleno el corazón De eso habla la boca Y de lo que habla la boca De eso se llena ¿Qué? Y de lo que se llenó El corazón Está conmigo En esta noche Un ciclo de fe Necesitamos mantener Siempre ese ciclo de fe Funcionando ¿Por qué? Porque tú necesitas fe Para levantarte E ir a trabajar Necesitas fe Para todo en la vida Hasta que Cristo venga Necesitamos usar Nuestra fe Está conmigo Ahora Te puedo poner un ejemplo Esta mañana Mucho antes De que Llegaras tú aquí A la iglesia Aquí se estaban Prendiendo Todos estos aires ¿Sabes? ¿Sabes? Uno se prendió Una hora El otro se prendió A la otra hora El otro se prendió A la otra hora El otro se prendió A otra hora Y el otro se prendió A otra hora Porque si los prenden Cuando tú llegas A las siete O siete y media Esto es un horno ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Usted no prende su fe Cada vez que la necesita Usted y yo Vivimos con nuestro Switch de fe Encendido Siempre ¿Saben? Ahora que Dejamos Dalas Vinimos Y allá está Igual de caliente Que aquí O más Yo no sé cuánto Pero Dejamos nuestra casa Tu casa Cerrada Pero con el aire Prendido ¿Sabe? Y alguien dirá Bueno se está gastando La electricidad No importa que se gaste Porque cuando regresemos Si lo apagamos Eso nunca va Nunca va a enfriar ¿Sabe lo que estoy hablando? ¿Ve? Entonces te pongo El ejemplo De que no podemos Estar Con nuestra fe Hacia arriba Y hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Dios nos dio Las herramientas Y los recursos En su palabra Para siempre Mantener Nuestro Nuestro Switch De fe Encendido Dile que está A tu lado Prende tu switch Y déjalo Encendido Prende tu fe Y déjala Encendida Dile que está A tu lado Prende tu fe Y déjala Encendida Déjalo allí Aleluya Imagínate que Necesitamos Hay una crisis Una situación Una necesidad O lo que sea Y que nosotros Digamos algo así Como bueno Déjame ir a orar Déjame ir a ayunar Déjame ir a leer La palabra Para estar fuerte En fe Y luego vengo Y le creo Por esto Confronto a este enemigo No trabaja así ¿Sabe? Estamos en una necesidad Una situación Una crisis Bueno déjame ir a orar Déjame ir a A leer la Biblia Déjame ir a ayunar Y luego a ver Que es la cosa No necesitamos Siempre estar listos Crisis están Sucediendo En cualquier momento O pruebas O situaciones O lo que sea Necesitamos siempre Tener nuestro Switch De fe Encendido ¿Está conmigo? Ahora Déjeme dar unas Cuantas cosas Esta noche Acerca de Cómo podemos Tener nuestro Switch De fe Encendido Número uno Revise muy bien Lo que está Escuchando ¿Alguien dice amén? Revise muy bien Lo que está Escuchando Yo no tengo Nada Contra los Predicadores De la internet Y de las Redes sociales Pero esos No son tus Pastores Hay que silencio Hay aquí Que silencio Hay aquí Escúchalos Y lo que tú Quieras Pero siempre Vea la Biblia Acerca de lo que Están diciendo Porque muchas Ocasiones A veces Esas cosas Apagan Tu fe Plántate En la iglesia Local Escucha Tus pastores Locales Recibe La palabra De tus Pastores Locales Plántate Allí Echa Raíces Allí Obtien El ADN De allí Y sirve Allí Y crece Allí Y Sea Un Creyente Y uno Que practica La palabra De Dios Porque Sabes Que El día Que como quiera Te pase Algo Y tú Necesitas A un Pastor No les Puedes Llamar A ellos Porque Ni siquiera Tienes El número De teléfono Y si Lo tuvieras Como quiera No te Van a Contestar Pero tus Pastores Locales Van a Estar Aquí Por ti No tenía Planeado Decir Eso Pero Entiende Lo que Estoy Hablando No Puedes Ir A Comer A No Sé Cual Taquería De aquí De la Esquina Y Pagas Comes Allí Pagas En el De la Esquina En el De Enfrente Está Conmigo Dile Que está A tu Lado Mantén El Switch De tu Fe Encendido Y tiene Que ver Con lo Que Estamos Escuchando Vamos A desarrollar Fe O Duda O Temor Depende De lo Que estamos Escuchando Ya lo Cité Romanos 10 17 Así que La fe Es por El oír Y el oír Por la Palabra De Dios Es en el Oír Es en el Oír Es en el Oír Mira lo que Dice Efesios No tiene esta Escritura Pero Efesios Capítulo 1 Efesios Capítulo 1 Dice En él También 13 Efesios 1 13 En él También Su Reyes Escritura Y escríbela Pero Efesios 1 13 Dice En él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En él Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Diga Conmigo Habiendo Oído Y Habiendo Creído Habiendo Oído Y Habiendo Creído Dígalo Conmigo Habiendo Oído Gracias Y Habiendo Creído Ves Nuestro Creer Está Conectado A nuestro Escuchar Necesitamos Ver Bien Lo que Estamos Escuchando Porque Vamos A Desarrollar Fe O Duda O Temor Depende De Lo que Escuchamos Así Que La Fe Es Por El Oír Por La Palabra De Dios Romanos 10 17 En Nuestro Día Estamos Escuchando Constantemente Nos Escuchamos A Nosotros Mismos Escuchamos Las Redes Sociales Escuchamos La Televisión Escuchamos Las Personas Escuchamos Escuchamos Toda Clase De Cosas Amén Entonces Vamos A Desarrollar Fe O Duda O Temor O Diferentes Cosas Positivas O Negativas Dependiendo De Lo que Estamos Escuchando Amén Una Una Cosa Que Que Yo Tengo El Domingo Es Que Nos Vamos Al Servicio Y Terminando El Servicio Este Pues Yo Acabo De Predicar Y Luego Me Escucho Porque Hermanos Porque Se ponen Tan Silencios Pues Yo Me Tengo Que Escuchar Y Me Olvido Que Soy Yo Yo Me Tengo Que Alimentar Yo Me Tengo Que Animar Yo Solo Alguien Me Ayude Esta Noche Y Después Que Termino De Escucharme Yo Escucho Quien Predicó Acá Amén Y Después De Que Terminé De Escuchar Quien Predicó Acá Pues Escucho Alguien Más Pero El Domingo Me Hecho Como Dos O Tres Prédicas Mínimo Necesitamos Edificarnos En Nuestra Santísima Fe No Podemos Y Prender Y Apagar A la hora Que Necesitamos Fe Fe La Necesitamos Cada Día Cada Instante Y Una De Las Cosas Para Mantener Nuestro Fe Nuestro Switch De Fe Encendido Es Ver Bien Lo Que Estamos Escuchando Asegúrate De Escuchar La Palabra Asegúrate De Escuchar De Dios Asegúrate De Escuchar Fe Asegúrate De Escuchar Amor Paz Perdón Asegúrate Escuchar Del Espíritu Santo Asegúrate Escuchar De Palabras De Sanidad De Milagros Del Poder De La Unción Asegúrate Que Lo Que Estás Escuchando Está Edificando Tu Santísima Fe Saco Amigo Número Dos Crea Lo Que Dios Dice En Su Palabra Crea Lo Que Dios Dice En Su Palabra Y en Juan 11 40 Dice Jesús Les dijo Juan 11 40 Juan 11 40 Jesús Le dijo No te He dicho Que si Crey Eres Verás La Gloria De Dios Que Dice No te He dicho Que si Crey Eres Jesús Le dijo No te He dicho Que si Crees Que si Crey Eres Verás La Gloria De Dios Diga Conmigo Yo estoy Viendo La Gloria De Dios Dígalo Yo estoy Viendo La Gloria De Dios Dígalo Varias Veces Yo estoy Viendo La Gloria De Dios Aleluya Yo estoy Viendo La Gloria De Dios En Mi Vida Yo estoy Viendo La Gloria De Dios En Mi Casa Yo estoy Viendo La Gloria De Dios En Mis Hijos Yo estoy Viendo La Gloria De Dios en mis finanzas, en mi trabajo, en mis proyectos, en mi ministerio, en mi iglesia, en mis pastores Alguien se tiene que levantar y decir esas palabras yo creo la palabra de Dios y dice el Señor en su palabra Que al que cree va a mirar la gloria de Dios, aleluya Crea lo que Dios dice en su palabra Marcos 9, Marcos 9, 23 Marcos 9, 23 Dice Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo lo es posible Aleluya pero comienza con edificando nuestra fe, edificando nuestra fe Mirar bien lo que estamos escuchando y cuando leemos la palabra de Dios y meditamos en ella Eso que leemos, eso que meditamos lo vamos a creer y es un ejercicio y es una práctica constante Está conmigo no es una sola vez y luego ya no haces nada Sabe es una vez y otra vez y mañana lo voy a hacer y pasado mañana lo voy a hacer La semana que viene lo voy a hacer, el mes que viene lo voy a hacer Y sabes que se nos va hasta que se nos convierta un estilo de vida Por eso dice la palabra de Dios que ya no caminamos por vista sino que caminamos por fe No caminamos por lo que miramos, por lo que sentimos, por lo que no sentimos Pero caminamos y vivimos por lo que dice Dios en su palabra Cada vez, cada vez en cualquier conversación de Lucy y mía De cualquier asunto le digo sabes que vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto de eso Y vamos a la Biblia y averiguamos que es lo que dice si es de sanidad o si es de una situación O lo que sea y eso que dice la Biblia eso lo creemos, nos paramos en eso, caminamos en eso No somos movidos de eso hasta que veamos la sanidad o el milagro o la manifestación de eso que estamos creyendo Aleluya Mantenga su switch de fe encendido Número uno mirando bien lo que está escuchando Número dos lo que diga la palabra de Dios eso crea Número tres, hable en acuerdo con lo que, a lo que habla la Biblia Ve no solamente es revisar bien lo que estamos escuchando Creer lo que Dios dice en su palabra pero hablar de acuerdo a lo que habla la Biblia No sé si está esta escritura ahí Primera de Pedro 4.11 Primera de Pedro 4.11 Aleluya Primera de Pedro 4.11 Que dice si alguno habla Cuantos hablamos Si alguno habla Si alguno habla Cuantos hablan Cuantos hablan griten amén Ok si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Si alguno hable Hable conforme a la Biblia Si vas a hablar de sanidad Por sus llagas Yo fui curado Si vas a hablar de que hay enfermedad o lo que sea Por sus llagas Yo fui curado Si estás en una situación Una crisis Un problema Sea lo que sea Habla en acuerdo con la Biblia Mi Dios está conmigo Dios me está ayudando Dios me va a ayudar Yo voy a salir adelante en esta situación Tenemos que hablar En acuerdo con lo que dice la palabra de Dios ¿Está conmigo? Aleluya Hablar de acuerdo a lo que habla la Biblia Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Si tenemos que alinear nuestro hablar y nuestra boca Con las leyes de la palabra de Dios En cada aspecto En cada aspecto Hay gente que todavía dice mi enfermedad ¿Sabe lo que estoy hablando? Hay gente que todavía dice mi problema Hay gente que todavía dice Ustedes no Pero hay gente que todavía dice Mis problemas Mis enfermedades Mis crisis ¿Sabe lo que estoy hablando? Y parece como 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 algo Normal Pero ¿sabes qué? Tenemos que comenzar con esa parte ¿Sabe lo que estoy hablando? Tenemos que comenzar con esa parte Tenemos que ir ajustando poco a poco Nuestra manera de hablar Hable conforme a lo que dice la palabra de Dios Si Dios dice que Él está contigo Decláralo cada día Dios está conmigo Si Dios dice que eres sano Decláralo cada día Yo soy sano Si Dios dice que eres bendecido Decláralo cada día Todos los días Yo soy bendecido Si Dios dice que Él va a estar contigo Todos los días Decláralo Dios está conmigo Todos los días Pero tienes que levantarte Y tienes que abrir tu boca Y tienes que declararlo Con tu boca Aleluya Revisa bien Lo que estás Escuchando ¿Está conmigo? Crea Lo que Dios dice En su palabra Tres Hable de acuerdo Con lo que Habla La Biblia Y número cuatro Tome Una Acción Y sea Determinado ¿Sabe? Tome una acción Y sea Determinado No es Solamente Que Decimos Bueno Todo va a estar bien No Tome una acción Y sea Determinado Y una vez que lo establezca Y lo determine Camine sobre eso Está conmigo Santiago Dos Veintiséis Santiago Dos Veintiséis Dice porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe Sin las obras Está muerta Alguien dice Amén Tu fe Está aquí En tu espíritu Tu fe Es un regalo De Dios Es la fe Santísima Que Dios Te regaló En la cual Usted y yo Nos estamos Edificando Pero sabes Que Tenemos que Agregar una acción A eso Tenemos que Agregar una acción A eso Dice Estoy creyendo Por un trabajo Pero ni la aplicación Un apuesto Sabe Necesitamos Que Una obra Bueno estoy esperando Que Dios me responda Si espera Que Dios te responda Pero muévete En fe En el nombre De Jesucristo Y ve y toca Esa puerta Alguien Alguien necesita Escuchar esa palabra Ve y toca Esa puerta Que puedes perder No vas a perder Nada Que puedes ganar Puedes ganar Mucho Amén Lo peor Que te pueden decir Es no Pero como quiera Aunque te digan No No es el final Aleluya Porque los de fe Aleluya Alguien le voy a hablar En esta noche Los de fe Los de fe Los que son de fe Aunque reciben un no No retroceden No se rinden Siguen avanzando Siguen caminando Porque no están caminando Por lo que ven O lo que no ven O lo que sienten O lo que no sienten Por lo que ya Creyeron en su corazón Y lo están declarando Con su boca Y están dando Pasos de fe Aleluya Tome una acción Sea determinado Haga los cambios Una acción Siempre le sigue Al creer Está conmigo Una acción Siempre le sigue Al creer ¿Se acuerdan? Señor Jesús dijo Quiten la piedra Una vez que oró Señor yo sé Que siempre me escuchas Señor yo siempre Sé que siempre Me escuchas Y lo dije Para que estos crean Y una vez que oró Dijo ahora sí Quiten la piedra No señor Ya vuelve Quiten la piedra Amén Pedro estaba Pescando con Sus compañeros Y toda la noche Pescaron Usted conoce la historia Y qué sucedió No pescaron nada Cuando el Señor Llega Y le dice Rema más adentro Y echa la red Por la derecha Señor No dice así la Biblia Pero Básicamente lo que le dijo Señor Tú no sabes O sea ya le echamos A la derecha A la izquierda Enfrente y atrás Ya fuimos para allá Ya fuimos para todas partes Señor Nosotros sabemos Donde están los pescados Lo que dijo el Señor Hazlo Rema más adentro Y echa la red Qué sucedió Las redes se llenaban De peces Pero Pedro dijo Esas palabras En tu palabra Más en tu palabra Ve Una vez que Eres edificado Y soy edificado Somos edificados En nuestra santísima fe Tenemos que tomar Una acción Y tenemos que dar Esos pasos de fe Hermanos Tenemos que determinarnos Y tenemos que Dar una acción Dar un paso de fe Amén Se recuerdan también Pedro subiendo A la Iglesia La hermosa Cuando se encuentra Este muchacho aquí Cojo y Le dice No tengo ni No tengo oro No tengo plata Lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate y anda Pero dice esta palabra Y tomándolo Por la mano derecha ¿Está conmigo? Ve Tenemos que revisar Lo que estamos Escuchando Amén Tenemos que creer Lo que dice La palabra de Dios Tenemos que Hablar En acuerdo Con la palabra De Dios Pero también Necesitamos tomar Acciones Determinarnos Y ir En esa ruta En lo que Hemos creído En la palabra De Dios ¿Está conmigo? Necesitamos Mantener Nuestro switch De fe Encendido Y una De las formas O Unas formas Para mantener Nuestro switch De fe Encendido Es eso Número Número Revisar Muy bien Lo que Está Escuchando Número Dos Crea Lo que Dios Dice En su Palabra Número Tres Hable De acuerdo A lo que Habla La Biblia Y Número Cuatro Tome Una Acción Sea Determinado Haga Los Cambios Y Cada Día Determínese Arreglemos Nuestra manera De hablar Ya no Hagamos De nosotros Las Enfermedades Como Nuestras La Pobreza Despojese De eso Tome Autoridad En el Nombre De Jesucristo Pisotee Sobre Las Serpientes Sobre Las Escorpiones Sobre Toda La Fuerza Del Maligno Y Dice Que Nada Te Daña Levántate En Fe Y Actúa Como Ese Hijo Hija Lleno Del Poder De Dios Lleno De La Unción De Dios Lleno De La Palabra De Dios Y Lleno De Fe Conquista Esa Obtenlo En el Nombre De Jesucristo De Nazaret Alguien Dice Amén Aleluya Mantén El Switch De Tu Fe Encendido Siempre